Para comer, ¿quién se los quiere comer? Yo. ¿Tú se los quieres comer? ¿Físicamente? ¿O energéticamente? Físicamente. Físicamente. Los llevan a un lugar. Ajá. Los llevan a un lugar. ¿No? Yo voy por ellos. O sea, te lo dejan en ese lugar. Y luego, ¿qué pasa? Pues me los como. Te los comes. Y ella me lo tenía que dar porque... Ella estaba amenazada. Ajá. Ella tenía miedo que yo le quitara a sus hijas. Y ella me los tenía que dar. ¿A sus hijas? No. O sea, si no te daban niños, ¿te tenía que dar a sus hijas? Sí. ¿Y para qué quieren hablar los niños? Para comer. ¿Para comer? ¿Quién se los quiere comer? Yo. ¿Tú se los quieres comer? ¿Físicamente? ¿O energéticamente? Físicamente. Físicamente. ¿Y no tienes la tecnología suficiente como para poder producir tu comida? ¿Qué? ¿Qué es lo que no? No sabe bueno. No sabe bueno. ¿Y cuál es la diferencia entre la comida que ustedes hacen y un niño de verdad? Energía. ¿Y cómo querías que esta ley si te consiguiera niños? Solo quería que los consiguiera. Ajá. ¿Pero cómo? Secuestrarlos. Robarlos. Como sea. Como sea. Vamos a decir que una persona secuestra a un niño. Ok. ¿Y cómo te lo entregaría? ¿Cómo te lo va a dar? Yo la iba a buscar. Ajá. ¿Tú la ibas a buscar? Y ella me lo tenía que dar porque... Ella estaba amenazada. Ajá. Ella tenía miedo... Ajá. Que yo le quitara a sus hijas. Sí. Y ella me los tenía que dar. Ajá. ¿A sus hijas? No. O sea, si no te daban niños, ¿te tenía que dar a sus hijas? Sí. Ajá. Y... Bueno. ¿Qué... ¿Qué te diste cuenta que Lizzie podría realizar ese trabajo? ¿Qué te...? ¿Qué te...? Ella es muy inteligente. Ajá. Ella es muy inteligente. Ella habla mucho. Habla mucho. Ajá. Tiene... Muchas amigas que tienen hijos. Ajá. Así. Entiendo. Entonces, ¿querías que... ...pues de una de esas amigas embarazadas... ...pues agarrara a uno? ¿Embarazada no? De los que ya tienen. Ajá. Quería a ellos. Ajá. ¿De qué edad a qué edad estás buscando? No importa. ¿Pueden tener quince años? Sí. ¿Pueden ser bebés también? Bebes no mucho. ¿Por qué? Están muy pequeños. Ajá. ¿Y cuál es la diferencia? La energía. Ajá. Entre más grandes... ...más energía. ¿Más energía positiva o negativa? Positiva. ¿Y cómo te vas a poder comer... ...a una persona que tiene energía positiva? No entiendo. Tú no sabes. ¿No se supone que ustedes se alimentan... ...de solamente energía negativa? Tú no sabes nada. Yo no sé nada. No. Sin embargo, me tienes aquí platicando contigo. Eres mi tontero. Lo que sí sé... ...es que lo que estás haciendo... ...no se puede hacer. Claro que se puede hacer. No. Yo lo hago. ¿Por qué? ¿Por qué estás usurpando la ley? No me importa. Ahí está. Entonces, no es que no te importe. No deberías de hacerlo. Tú... ...así como con Lacey... ...le has dicho a otras personas... ...que roben otros niños. Sí. ¿Sí? ¿Y a poco te hacen caso? Algunas. ¿Algunas te hacen caso? Ajá. ¿Y a algunas otras no? ¿Y a las que no te hacen caso? ¿Qué pasa? Nada todavía. Nada todavía. O sea que no les puedes hacer nada. Ajá. Estás demostrando que no les puedes hacer nada. Nada más apareces en la noche. Estás muy grandotote y muy feo. Pero nada más hasta ahí... Tú no sabes. ¿Pero solamente puedes ir a pedirle este tipo de trabajo a mujeres u hombres? ¿Hombres también? ¿Hombres también? ¿Hombres también? Algunas veces. ¿Mujeres u hombres que están en... ...en enojo? Sí. ¿Qué tú ves que tienen el potencial para poder? Ajá. Ajá. Y no le dices... Oye, Lacey, necesito que te robes a ese... ...a ese niño, a ese en especial. ¿No le dices? No importa. No, eso no importa. Que agarre el que sea. Ajá. El que sea. Porque según tú tiene mucha energía. Ajá. Positiva, dices. Positiva. ¿Cómo le dices para alimentarte de energía positiva? ¿Qué te importa? ¿No hace choque contigo? Se supone que debería hacer choque contigo tú. Tú sabes lo que es el amor. Tú no sabes. Yo no sé o tú no sabes. Yo te pregunté algo. Ajá. A mí ya me hace que tú eres la que no sabes. ¿Eh? ¿Cómo te llamas? ¿Puedo pasar? No sé. ¿No sabes cómo te llamas? ¿No tienes nombre? No tengo. ¿No tienes nombre? No. Pero. Digo. Leisi me dijo que eras como. Un reptil. ¿Como reptil? Claro. Entonces. ¿Qué nombre te podría poner? Dime tú. ¿Qué tal si te llamó? ¿Qué tal si te llamas? Si eres un reptil. ¿Qué tal si te llamamos el reptil? Repti. Así como para hablarte con cariño. Repti. No me importa. No creo que quieras que te llame. Pues. Salamandra. O que te llame. Lagartija. Como tú quieres. Repti. Te vamos a llamar reptil. Entonces. Mi queridísimo reptil. ¿Y tú hacías que. Que Leisi siguiera así triste. Que siguiera enojada. Que todos los días se enojara. ¿Tú tienes algo que ver con eso? Yo no. Ella siempre está enojada. Ajá. Siempre. Está. Estaba enojada. Estaba enojada. A menos de que tú le imprimas el enojo. Yo no puedo. ¿No puedes qué? Hacerle enojar. Ah. ¿No puedes? ¿O no podías? A lo mejor antes sí podías. No puedo. Ah. Ajá. Ajá. ¿Qué puedes hacer entonces? No puedes hacer mucho. Comer niños. Comer niños. Ajá. Había. Antes. Personas que te veneraran. Que te adoraban. ¿Por qué? Porque quieres saber. Pues porque soy muy curioso. Eres mitotero. Son muy metiches. Y tienes razón. Muy mitotero. Muy metichón. ¿Sí o no? Sí. Ah. ¿Y cómo te llamaban antes? ¿Qué te llamaban antes? ¿Cómo te llamarían antes? Digo, si tú devorabas niños. Te encantaba dormir niños. Ya está la fecha. ¿Vorloc? A ver te pones a pesar Por eso lamentablemente ahorita está en la alza los secuestros de niños Pero como te los entregan De modo que lleguen los secuestradores y que le digan Aquí está señor Molok, está aquí su niño ¿Cómo te lo entregan? ¿Cómo te lo entregan? ¿Eh? ¿Réptico? ¿Cómo te entregan a ese niño Réptico? ¿Eh? Lo llevan a un lugar Ajá Yo voy por ellos O sea te lo dejan en ese lugar Sí Ajá ¿Y luego qué pasa? Pues me los como Te los comes Pues sí Oye mi querísimo Réptico Pero me parece que estás rompiendo el libre albedrío de varias cosas ¿Eh? Libre albedrío de la tierra Libre albedrío del niño Libre albedrío de la madre ¿Y tú sabes que no puedes romper el libre albedrío? Sí lo sabías ¿no? ¿O no te lo enseñaron en la escuela? ¿Eh? Entiendo que Pienses o sientas que eso lo puedas hacer A diestra y siniestra Pero Ya no más ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video